Vives y conformes sabiendo que yo todo te lo he dado Que lo único cierto que tiene en mi vida eres tu mujer Siéntete bien a mi lado, pa' sentirme yo también Es que yo hoy te noto algo que tú no tenías ayer Es que yo hoy te noto algo que tú no tenías ayer Es que a mí me duele mirarte mujer como te comportas Porque tú conmigo ya no eres la misma de aquellos años Hay veces estás a mi lado, me parece que eres otra Ya perdiste el entusiasmo que antes te hace volver loca Ya perdiste el entusiasmo que antes te hace volver loca Me preocupa inmensamente esa forma indiferente ¿Por qué no me lo merezco? Si durante mi existencia te ha dictado mi conciencia Ser un hombre responsable Te he cumplido, tú lo sabes A través de todo el tiempo A través de todo el tiempo Te he cumplido, tú lo sabes Oye Alberto Villa Marcos Que niñito de tu hijo Ojo, ojo, Cristo Este plan, con picardía Con picardía, Villa Yo estoy sorprendido porque tu actitud me está demostrando Que mis sacrificios Aunque eso por ti poco te interesa Todo esfuerzo que yo hago Es patente, te contenta Mírate como ha cambiado Me conmueve y me impacienta Mírate como ha cambiado Me conmueve y me impacienta Tú mejor que nadie conoces a fondo mis intenciones Que son cristalinas como el rolluelo en la serranía No hay motivo, no hay razones Más será así vida mía Si eres pura, si eres noble No lastimes mi agonía Si eres pura, si eres noble No lastimes mi agonía Me preocupa inmensamente Esa forma indiferente ¿Por qué no me lo merezco? Si durante mi existencia Me ha dictado mi conciencia Ser un hombre responsable Te he cumplido, tú lo sabes A través de todo el tiempo A través de todo el tiempo Te he cumplido, tú lo sabes Fabio Juan, mi compadre Carlos Castellano Lo dejaste solo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.